señores tecachi no tiene intención de levantar cargos contra yaylin recuerda lo que hablamos ayer que yo viste que era lo que estaba armamos y yo dije aquí que yaylin si regresa con de casi es para remediar la cosa ponerle un chino más calmado para que él no vaya a levantar cargos porque si levanta cargos contra yaylin yaylin puede perder su visa y su entrada a los estados subidos puede ser deportada porque van a tener problemas judiciales allá hay problemas de violencia eso fue lo que hablamos ayer y al parecer está haciendo se está poniendo para eso ella bueno el rapero estadounidense daniel hernández conocido como tecachi 69 no levantará los cargos contra la artista dominicana yalina más viral con quien ha sostenido una relación sentimental ahora sí que se le llama a las colaboraciones en los últimos meses fuentes cercanas al comentarista de falandola ali david revelaron que tecachi no tiene intenciones de levantar los cargos contra georgina lulú guillermo díaz nombre de pila de yaylin quien fue arrestado en miami tras un incidente de agresión contra el rapero ocurrido ocurrido ocurrida la pasada semana ya el viernes así que tecachi al parecer no va a levantar o sea no va a acusarla a yaylin estamos hablando de que el 16 de enero cuando sea la próxima audiencia de seguir así pues sería dejada en libertad una multa y nada pero atendiendo a lo que tú dijiste ayer y que hablamos aquí en el programa no sería esto de tecachi y una especie como de chantaje contra el link la aprobada porque ella sabe que si ella se tomó este año se jodió ya el in busca ya el link como yo lo bien dije ayer busca remediar el asunto busca conciliarse con él porque le conviene no por no porque alguien le gusta está con tecachi ni y esos problemas porque esto que pasó a y adulto tuvo que marcarla pero ella obviamente tiene que cuidar sus intereses y su carrera y su se le pasa ya por cabeza dura porque va a ser la cosa abierto muchísimas veces tuvo la oportunidad de salirse de ahí y le hablamos aquí de que se dejó día no ese fue será el momento de aprovechar ya te voy a que no se aprovechan a su mente de aprovechar de ella independizar se pone ese paso música pues su muchacha para negocio ese de él inició negocio de del palco con el de la niña como de cosas de producto para beber y lo de juay y inició ese producto y como que no la veo en ese movimiento cuando yo la ve que ya sacó eso dije con chale no cayó la boca pensó un chin pero como dice ella a ella no le conviene y tecachi lo está usando obviamente para beneficiarse y él y lo sabemos de que ella cualquier paso en falso que ya haga se guayó porque lo que dije ayer no hay prueba de violencia de él hacia ella que hayamos visto porque una cosa de boca y ya pudimos ver que toda la prueba tan en contra de ella por su peso actitud verdad su forma de ser contra él entonces cualquier cosita que hay que hacer otro celo otra manotea otra cosa otra rompe de que gritar un carro tú supiste que él no pisa sube el estadounidense entonces ella no le conviene eso no le conviene eso ni para ella ni para su carrera ahora si ya no quiere estar con tecachi bueno manita te va a tocar ya te pádemese tranquila con él a ver que lo que está haciendo una cosa mira terminemos en buenos términos me quiero estar contigo ver que llegan porque por ahora no le conviene seguir en esta actitud porque lamentablemente su oportunidad de crecer en el ámbito estadounidense este casi que tiene la llave de esa puerta ay 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 lamentablemente claro sepa que las mujeres ustedes analicen un chingo y no se dejen llenar los ojos no las mujeres muchas mujeres que así estaban en el coro de cada que quieren un colaborador y que esto que lo otro bueno pues ahí está y a mí bueno no es que yo me debo sentir contento ni nada pero se siente bien cuando 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 después del tiempo el tiempo le da la razón y uno se siente reivindicado porque en cierto modo uno dio esa advertencia de lo que podría pasar porque ya este casi no vino a buscar ya él ni que porque le gustó ni nada él vino fue porque él enemigo de anuel quería hacerle daño a anuel y yo lo dije tengan cuidado con eso pero si ellos estaban felices y contentos que siguieran para allá y que y que se cuidar pero es lo que estábamos hablando o sea ahí se aprovecharon los dos tanto tecachi para hacer daño de se le mira que tú sabes que iniciaron la puya no porque cuando lo fue que lo llevó no porque yo estoy enamorando de una muchacha que tiene usted no le puedo decir quién es pero yo tengo más dinero que ahí fue que empezó verdad la buya la puya de venganza para decir yo estoy con fulano con el amigo tuyo que me da más cosas que tú que a veces que iniciaron los regalos la famosa caetera que ya él dijo que se la quitaron el rolex y toda la cosa que hemos hablado los viajes y todo eso entonces qué pasa para ustedes que hacer el mal al otro usted termina peor anuel está riéndose solo en su tiradera por su lado entonces ya él y ahora en un problema que le puede afectar para el crecimiento de ella misma que en vez de aprovechar de que terminó con anuel ponerse para ella por su muchacha ella me busca su visa por su lado para allí para su niña aprovechar que su papá tiene una entrada que también podría tener la visa más fácil moverse buscar cosas buenas mejor si no quiere dedicarse a la música pues sigue en vez ponte un negocio en asimilaria para niños de mujer tienda como alessandra que no canta pero tiene su tienda su cosa porque dime porque hemos visto que se ha tratado de ayudar a yaleen pero en presentaciones sabe que es un poquito tímida se cohibe y si no le gusta eso ponte en otro pero qué pasa se lleva dejan de llevar de que como dice en llegar a formar para todo el mundo entonces se dejan llenar los ojos de una persona verdad que tiene más dinero que tú nunca ha visto en tu vida como decía no hay una canción que yo te di cosas que tú nomás la veía en la televisión le dio a yaleen verdad pero son mujeres que no no aprovechan las oportunidades y a yaleen nunca nunca pensó que se iba a ver en este nivel un nivel que tú que la vieron a nivel mundial por la televisión en la justicia en miami nunca ella pensó eso por su cabeza que iba a pasar entonces a veces dios te da las oportunidades te abro muchísimas puertas pero no dejamos llevar de las vanidades y lo material que eso fue lo que afectó la carrera de ya yaleen yo espero que la justicia ya en eeuu y la autoridad de puerto de miami pues le den primero seguimiento al caso y segundo así si segunda asistencia tanto personal de seguridad y psicológica porque lo necesita sobre todo ni a yaleen y cuando encuentra la vía para despegarse de este caso y sin consecuencia que lo haga y que se lleve de consejo y no de aquello que le dicen haz algo para que pueda sonar porque estamos hartos ya estamos hartos